Cuantas cosas ya se han ido al paso de la corriente Y así camina la gente por este mundo perdido Murieron las serenatas y el respeto al matrimonio Porque es que ahora se casan y luego es que se hacen novios Han cambiado muchas cosas, quizás porque así es la moda Pero es muy cierto que ahora también la vida es hermosa Siempre hay espina en la rosa, de época es la cuestión Porque un beso con amor sienta igual en cualquier boca Si no han desaparecido costumbres y tradiciones A duras penas canario se sostienen en un hilo Prefiero los viejos tiempos de respeto y de bondad Del mundo a la calidad, sin el peligro al acecho Así como el mundo gira, cambia el modo de pensar Que hoy no puede ser igual a lo que ayer cobraba vida Porque su generación, doña Celia, también representa un salto Incomprendido por tantos que no le dieron razón Que época es la cuestión Es asunto de visión Antes las damas vestían para taparse hasta el alma Y ahora mira que ironía, para vestir falta, falta Que época es la cuestión Es asunto de visión Esto es relativo, doña No un problema de moral Es que lo que no se muestra Nadie lo quiere probar Es porque secuestro Es asunto de visión Oye canario, yo sé que estoy en el antiguo Bueno, de ahora no me gusta Estará muy bueno, pero Allá ustedes Es cuestión de época, doña Celia